Que lo que es mi gente, en esta vuelta venimos con un nuevo video, la verdadera burla. Y comenzamos de una vez sin mucho rodeo. Y aguante callao. Hay muchos cuares que critican lo que hemos ganao. Que no han corrido 100 millas pero te han sofocao. Ellos no saben que papá Dios está aquí detelao. Así que bajen y a su deema y aguante callao. Callao, 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 callao. Cuante callao. Callao, 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 callao. Nadie puede estar a mi lado. Callao, 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 callao. Cuante callao, callao. Oye tú no vas a matar a nadie, tú eres hembra. Yo soy barron y tú hembra. Te lo meto por el culo, hembra. Y tú hembra. Te voy de frente y me enfoco en la bembra. Te voy de lado y me enfoco en la bembra. Mamagüevo, ¿cómo besas con esa bembra? Una cita y primero salió la bembra. El otro bembra. Y lo que dio fue con bembra. Está copiando lo que yo dije ayer. A mí no me hable, a mí no me detenga. A mí no me detenga. Cuando yo vaya vendiendo guineitos y vainas raras en una tienda. A mí sueltame en banda haitiano para que entienda. Búscale, me siema, mame el huevo y chúpame la meta. Y tú esa carne que tú tienes la cara. Y tú esa carne que tú tienes la cara. Cara fea. Desmigajada. La gotera. Coño. 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 esta va a ser la penúltima batalla para hacer reta de noche con dos super exponentes esto es un exponente mi gente que la revuelca ave lo llama no tiene que aprobar a él lo llaman para que él participe la red bull cada tiempo me entiende el hombre se llama el limba la guía palimba pero se topó con un tipo que él agarra el instrumental y agarra el vi como que le da su maldita gana y el líder lo que él quiere el ritmo no rima pero habla por sí solo ahora a lo que viene en sí le dicen gotera pues yo no sé en qué viene le dicen el gotero la voy a para el gotero la presenta que más la animación todos los tigres en la cámara autogedad en 3 2 1 y entonces yo entro yo voy a ponerte en pose tú sabes en mi apocentro yo te quemo el culo en sí cada vez que entro la gente siente el movimiento siente el movimiento tú también lo sientes el de mi huevo adentro ya no come cremento yo no te miento viene la camiona orden de alejamiento es el actitud es el actitud tú pareces un domplín pero hecho a pupu chaval pelu te voy a volar el caco pero con un pupu y a ti te dicen el goterón porque te metiste por el hoyito pequeñito de un zinc porque venía la migración así que me mandí y mírate la situación de lejos se ven los dientes y del negro se ven King Kong hey tranquilo que yo lo digo con orgullo migración viene siendo el ojo del culo suyo pero lo hace con orgullo te voy a puyar el culo como la luz se lo cucullo como la luz se lo cucullo yo te aboye un ojo luego te lo reconstruyo luego te lo aboyo luego te lo reconstruyo y te lo intercambio el de la cara por el culo tuyo y cuando despertaste dime qué sucedió me llevaste a la respuesta y la respuesta con respuesta da con ecopeta la respuesta con respuesta da con ecopeta pero tú eres guachimán y cargas una maleta con un radio viejo que coge cuatro pilas mamagüevo loco viejo tú King Kong y yo Godzilla oye chilenita aguante esta bazooka y no me escupa es más tú eres Mario yo soy malo porque soy cupa tú eres cupa pero date quieto niga que mi gracia aprueba no me hable a mí de chilena que la chilena quemarropa el cráneo te vuelve que lo que tú vas a volar tú eres pájaro va a volar dime tú eres pájaro es más tú eres pájaro carpintero pero cállate la boca amigo cancerbero por si no le llega mamagüevo de la verdad que en esta mierda yo te mato y soy sincero oye tú no vas a matar a nadie tú eres hembra yo soy barrón y tú hembra te lo meto por el culo en tres dos uno tiempo te voy de frente y me enfoco en la te voy de lado y me enfoco en la mamagüevo como besa con esa una cita y primero salió la a mí no me hable a mí no me detenga cuando yo vaya vendiendo guineito y vainas raras en una tienda a mí sueltan en banda haitiano para que entiendan búgale msié mameme el huevo y chúpame la cara que tú tienes la cara cara fea de migajada la gotera coño coño 3 2 1 tiempo ya ya es que tú me tienes envidia con la carne que tengo en la cara come por un año tu familia tu familia lo que está haciendo comiendo por la fe porque hierve en una hoja de biblia por la fe es real es real comen por la fe porque somos elemental somos elemental y te explotamos la columna vertebral y te explotamos la columna vertebral este de uno de esos morenos que trabajan en la coca cola pero nunca le gusta cargar a todos los guacal mejor dame banda que mi ñema se mete por el tu culo sola que ñema se va a meter si tú eres gordito eres gordito y lo tienes chiquitito tú te pones jamón pulito cara de culito nariz de chulito tú me quedas chiquitico yo soy grande y tú eres un muñequito tú me das pena tú me das tanta pena que te gómetes mi ñaño nariz chiquito que si yo crees que me parezco un condorito y este perro más negro que los malditos clavos con los que clavan a Cristo clavos que parecía yo un distrito cállate la boca que yo no te lo permito es que tienes que dejarme 8x8 esto es lo mismo mitad y mitad todo igualito mire cállese la boca cuerpo de embudo ni de mi pecho grande tengo el escudo usted parece un zancudo usted rapea y sigue siendo un zancudo usted lo rapea usted dice que es gotera de mí que tú abaleas tú pareces de hogares creas yo lo que voy a hacer es que tú te metas en una cubeta por abajo oye por abajo no te que fue mamá yema entera sin cacera está con gajo mira yo rapeo 4 y a ti te dio 16 es que tú no te das cuenta es 8x8 guanajo 8x8 no dale para allá no ha pasado nada esto es real no ha pasado nada nadie es perfecto 3, 2, 1 ay el me dice que dale en una bicicleta yo le jugaba los pedales tranquilo la twerk y dale tranquilo que en si tengo los metales claro que tienen los metales y este maldito loco chema dime con que quiere dale como que quiere dar con los pedales que quiere dar con los fiscales con los abogados con las señales tú tienes una yema adentro y nada más dice yema sale dale dale y yo le digo dale y el dice orale y yo le digo vale 3, 2, 1 tiempo lo que tengo logrado deja de dar el polvo vente esa calva me provoca morbo porque tú lo que tiene la cabeza como una yema de un italiano bico y sordo oye el italiano no cuenta más que yo cuenta más que tú esa es la actitud chaval pelú yo soy real tú camu original yo genuino tú sigues siendo un camu yo sigo siendo un camu tú pareces que te bañas con tinta de tito tatu porque negro tatu que si nos vamos para la oscuridad yo suplico que traigan la luz para que vamos a traer la luz fucking pupu dime fucking pupu tú sabes lo que hacemos cambio de luz hace rato loco que se fue tu luz se fue la luz pero yo no tengo insomnio los ojos amarillos los dientes amarillos y vestidos de negro este es el demonio el diablo y que es lo que esta pasando para mi que usted con una loca cumplió el matrimonio pero si se llama lucifer no es feo es hermoso llego el que rapea peligroso cuidado que te mocho loboso conmigo no que rapeando soy peligroso para todos tu eres peligroso yo soy Mike Tyson mucho mas coloso si tu me vienes y que a picotear los ojos yo te mocho una oreja y no te la dibujo tu eres Mike Tyson y yo soy Mike Weather y te ha paqueado no puedes tiempo última 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 3 en 3 2 1 tiempo tu eres Mike Weather y yo me agrego te doy una apariencia y luego al facebook te agrego te van a poner tanto yeso que tu vas a parecer que pusiste un bombillo con tu propio ego mira veterano no puedo ver el rojo soy un toro te voy a decir el papo talista de gorro te quiero que soy el toro te voy a caer el caliente como el cloro si yo me trasve no importa esto es improvisación improvisación pero corta la gotera te corta conmigo no que exploto tu buena horca llégale al animal que representa artiano de mente corta tu puedes vender aguacate naranja china vende bien a nadie le importa empatamos mamagrano por eso eres tu hermano la batalla y espere la batalla de la gotera con el naruto ay 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 guau 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 no te vayas ame esta 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 ame esta